Lo que sí está sucediendo es que a partir de hoy se suspende el programa Hoy No Circula. Esta mañana lo confirmó el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, quien informó que esta tarde se estará emitiendo un decreto con la cancelación del programa. Comentó que poco a poco la actividad económica se está reanudando y que muchas personas tendrán que trasladarse, por lo que resultará preferible que lo hagan en su automóvil a que lo hagan en transporte público para evitar más contagios. Así que a partir de hoy ya puede transitar con su vehículo sin importar la terminación de su placa. Vamos a emitir un decreto para cancelar el programa Hoy No Circula. Bajó la movilidad, nos sirvió para controlar la curva en su momento, mantuvo, diría yo, niveles de movilidad motora en ritmos nunca vistos en Puebla y en el estado, pero hoy provoca efectos al revés, porque el Hoy No Circula hace que quien no tiene manera de ir a su trabajo porque solo tiene un coche, lo haga en transporte colectivo y ese transporte colectivo le provoca más riesgos. Por eso a partir de hoy no se aplica ya en el estado de Puebla, el programa Hoy No Circula. Hemos tenido conocimiento en el curso de la mañana, el anuncio lo hizo el gobernador del estado 9.30 de la mañana y dijo que aplicaba a partir de hoy. Hemos tenido conocimiento en el curso de la mañana que empezó a bajar por ahí de las 10, 11 de la mañana la información a los elementos de tránsito del estado, de los municipios, que ha seguido bajando la información, pero que todavía a esta hora hay algunos retenes. Se lo digo para que sea cuidadoso porque no sería de extrañar que hubiese alguna gente que quisiera pasarse de vivo si usted tiene placas terminadas en 5 o 6 y quisiera que su vehículo fuera remitido al corralón o sacarle dinero. El anuncio lo hizo el gobernador y aplica a partir de hoy, aunque todavía no haya sido publicado el decreto en cuestión.